Mándanos un saludo para Televisa Mexicali, por favor. Claro que sí, hola, ¿qué tal? Saludos a mis amigos de Televisa Mexicali. Desde aquí es de los premios de la que bueno. ¡Ánimo! Un saludo para Televisa Mexicali. Ya me mandaron uno y lo estamos pasando, pero les pido otro, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos Tidal Monterrey y les queremos mandarnos un saludo a Televisa Mexicali. ¿Cómo se sienten en Los Ángeles? Bien contentos de estar aquí. Es su primera vez en los premios. Muchas felicidades por su éxito. Muchas gracias. Cuiden mucho al Bebeto. Es consentidazo.